No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No puedo más si tú no estás con mí, con mí. Oh, 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 oh. Y sé que te entiendo, escúchame que no puedo estar. Si quisieras estar con tu antiguo y tu varías en mi vida, eres mi bendita, con él. Si quisieras estar aquí, alrededor de mí, eres mi bendita, voy contra el tiempo, no puedo más, no puedo más si tú no estás, tú a mí, tú a mí. Y ve que yo te entiendo, escúchame, no puedo estar sin ti.